El libro Más Allá del Bien y del Mal Parece que Más Allá del Bien y del Mal es un libro posterior, es como la secuela de Asiablos Aracustra. En este libro Nietzsche hace una crítica a la moral de su época. Entonces, Nietzsche va a criticar en esta ocasión que los moralistas de su época, o los sacerdotes, o no sé cómo llamarles, le llamen a los prejuicios verdades. Eso es lo que él no va a aceptar, que un prejuicio de una época o de ciertos moralistas se les pueda considerar como verdades, eso él va a combatir. Y Nietzsche hizo un estudio sobre las religiones protestantes y las contrastó con las doctrinas católicas. Hizo un estudio precisamente en este libro sobre eso. Además, Nietzsche favorece más a un Antiguo Testamento donde un Jehová es más enéxico y más firme, o más, no sé si usar la palabra violencia o agresividad, pero va a contrastar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Entonces, Nietzsche va a considerar el Nuevo Testamento no muy adecuado para su filosofía, y el Antiguo Testamento lo va a considerar más adecuado a su filosofía del superhombre. Esto es importante. Efectivamente, Nietzsche dice que en su libro más allá del bien y del mal que tenemos que encontrar, efectivamente, nuevos valores, y para ello tenemos que usar la imaginación. Tenemos que ser osados, usar la imaginación, y tenemos que ser un poquito, pues, avangar, no sé si a qué palabra cabe, ¿verdad?, que es un término acuñado posteriormente, pero Nietzsche está de acuerdo en romper con lo establecido. Entonces, en ese sentido, Nietzsche es un gran pensador. Bueno, ahora, hay más cosas que se pueden decir en cuanto a la moral, ¿no? Habíamos hablado en otras ocasiones sobre la relatividad de la moral y la relación que existe entre la moral y los niveles jerárquicos del poder. Entonces, existe una moral para un nivel de poder, ¿no? Pues, la moral, así como el poder, se va jerarquizando, se va esparciendo y existen entonces muchos niveles de poder, muchos niveles de morales. Entonces, llama la atención esto, ¿no? Yo quisiera, para finalizar mi primera intervención, hacer una, plantear una cuestión, ¿no? La cuestión es de que si Nietzsche hubiese aceptado a un papa como un superhombre, como un hombre que cumplió con la idea del superhombre. Yo creo que esa pregunta cabe, ¿verdad? Yo la dejo en la mesa, y es esa, ¿no? Porque si el papa entra en la categoría del superhombre, ¿cómo hubiera Nietzsche considerado a un papa que en este caso es un... que para mí cumple con los requisitos del superhombre, desde mi punto de vista, que son ascenso social, poder, expresión total de todas las potencialidades. Y yo me quisiera preguntar si Nietzsche hubiera considerado entonces inmoral ese ascenso de algún papa, ya que él fue un gran crítico de la religión, ¿no? Y ahí dejo la pregunta y ahorita continuamos. Continuamos. Ahí está. Ok. Bueno, efectivamente, hablando de todo esto, ¿no? El tema de Nietzsche, el tema de la moral, el tema de la supervivencia de la especie, el tema de ser el mejor. mencionaba yo en la vez pasada acerca de un tema de Nietzsche que desarrollaba un filósofo portugués, precisamente en YouTube, acerca de la diferencia entre el ser apto, el ser inepto y el ser bueno y ser malo. Y esto es interesante, porque aquí entra la culpabilidad, ¿no? Decía el filósofo portugués, precisamente tratando de explicar un poco la teoría de Nietzsche, que, teorizando de que la aristocracia francesa había perdido en la revolución francesa porque les había caído la culpabilidad, ¿no? De que efectivamente ellos eran malos, pero no, ellos eran aptos. Más que el error fue haber creído el discurso y haber creído que efectivamente eran malos, ¿no? Y es la idea con la que juega Nietzsche, ¿no? La idea de que si tú eres una persona capaz, eres malo. Eres malo, ¿no? Eres un enemigo de la humanidad. ¿Por qué? Porque eres apto. Y toda la gente que es inepta, se van a atacar, se van a atacar. Esa es una idea muy interesante y muy original de Nietzsche. Y si nosotros aplicamos esto, hoy en día con las universidades norteamericanas y por extensión a las universidades laicas de todo el mundo, donde tenemos clases, por ejemplo, de discapacidad, de seres discapacitados, donde las universidades enseñan una cultura de que las personas en el mundo, hay muchas que son ineptas, que son discapacitadas, hay infinidad de discapacidades. Y quitar ya esa idea mitológica, ¿verdad? De que son personas malas, ¿no? O sea, qué diferente el ver que las personas que están en las cárceles, que llenan las cárceles, que llenan las calles pidiendo monedas, no son malas. Este es el gran avance del modernismo de Nietzsche y de las universidades laicas. El que podamos entender que las personas que piden en las calles, las personas que están bajo, behind bars, están bajo, tras las rejas, son personas ineptas, son personas con un grado severo o no de discapacidad. Entonces, cuando uno puede comprender esto, y que es parte de la filosofía de Nietzsche, entonces su perspectiva se abre bastante. Sí existen casos de fanatismo cuando hay personas que dicen, está un hombre en las calles pidiendo y dicen, esa persona es mala y yo no le voy a dar una moneda, ¿no? porque él no trabaja o... Entonces, si esa insensibilidad se va refinando con la idea de que por selección de la naturaleza hay personas más hábiles, más aptas que otras, y esas que son más aptas que otras, son las que constituyen los líderes universitarios que desarrollan programas para concientizar y para ayudar de manera sensible a las personas que no son aptas, suele elevar la duda. Entonces, el tema es la discapacidad, ¿no? Como Nietzsche se adelantó al tema de la discapacidad, ¿no? El tema de la discapacidad no tenía nada que ver con la maldad, ¿no? Sino que era una cuestión de supervivencia, que era una cuestión de capacidad, ¿no? Ese es mi comentario y ahorita les voy a comentar más. Ahí está. Bueno, efectivamente, continuando con el tema de Nietzsche. Quisiera hablar un poquito de Platón, y quisiera hablar un poquito también de Foucault, relacionado con el tema de Nietzsche y con el tema del libro de los más altos, que es el mal. Primeramente, Platón. Platón decía algo muy interesante acerca del poder. Que pareciera que Platón nunca habló del poder, ya que él siempre fue, justo lo que se dice, las bases del comunismo y de la igualdad, ¿no? Sin embargo, él también les probó el tema del poder. Y él decía que era más justo que un rey hiciera lo justo a que un esclavo lo hiciera. ¿Por qué? Porque el esclavo iba a estar limitado por su esclavitud en hacerlo malo, en ser injusto. Pero en cambio, un rey que tiene un nivel de libertad muchísimo mayor que la del esclavo, y aún con esa libertad, que sea capaz de manejar su autodominio y que tienda hacia la justicia, eso sí es admirable, dice Platón. Entonces, creo que este comentario tiene mucho que ver con la idea del superhombre, y con la idea de que Nietzsche hablaba en su libro, en el bien y en el mal, de ejemplos de hombres que habían degenerado, ¿no? Hombres poderosos que habían degenerado. Bueno, ahora, hablando un poquito de Foucault, que también fue un continuador de la obra de Nietzsche, el tema de la nave de los locos. Foucault hizo un estudio histórico de cómo, en uno de sus libros, no recuerdo el título, de cómo el hombre, a través de la historia, ha ido segregando a su prójimo, a aquellos leprosos, a aquellos considerados como locos. Y hoy en día, podríamos considerar a aquellos considerados como discapacitados, ¿no? Que existen, hasta hace pocos años, reclusiones que fueron precisamente denunciadas en un programa de Giraldo, de Nueva York, cuando él destapó una cloaca de una serie de tropelías que se hacían en esos lugares, así los vamos a decir, ¿no? De gente discapacitada, ¿no? Y desde ese entonces ya se ha recomendado que las familias mejor críen y cuiden de sus familiares discapacitados. Depende del nivel de severidad de su discapacidad, ¿no? Pero bueno, entonces, pero a través de la historia, dice Foucault, el hombre siempre ha aislado a su prójimo, al que él considera persona inércita. Y en la nave de los locos, Foucault recoge ese pasaje de la historia poco conocido, en donde en los pueblos europeos se reunía a los leprosos, a los asesinos, a los locos, a los depositados, y se les embarcaba en un barco, y el barco lo aventaban al mar, a la deriva. Era una forma de, en esos años, de meter a alguien a la cárcel o de exclusión, ¿verdad? El barco iba a la deriva y el barco perecía. Tiene un poquito de preminiscencias con el descubrimiento de América y analogías. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque lo que Foucault va a decir y va a ampliar de la filosofía de Nietzsche es, el punto de vista relativista, entonces, ¿quién es normal? Porque el concepto de hombre normal va a ir cambiando por las épocas. Porque entonces, también, Nietzsche va a hablar de distintas morales. Ha habido morales a través de la época, de las épocas distintas. Entonces, este es el tema que comparto aquí ahorita, ¿no? El tema de que, ¿quién es el que dicta lo que es normal? ¿Quién es el que dicta lo que es normal? Porque Foucault va a cuestionar eso, Foucault va a decir, bueno, ¿el poder es el que va a dictar la moral? O sea, o la persona en el poder es la que va a ir dictando la moral. Esa es la pregunta que se planteó Foucault y que por extensión también la hizo Nietzsche. El tema de la moral, ¿no? Bueno, ahí termine y ahorita les comento más. Bueno, efectivamente, ¿no? Fíjense que, hablando de la moral y del ataque que hace Nietzsche a la moral cristiana, efectivamente Nietzsche habla de dos morales. De la moral del esclavo y de la moral del amo. Y él va a favorecer más bien a la moral del amo. Pero no es nada más eso. Nietzsche también dice que es necesario una nueva moral. O sea, la moral del amo no termina ahí todo. No es la moral perfecta que Nietzsche definió. Sino que él deja el planteamiento a la humanidad y habla de la búsqueda de una nueva moral con el uso de la imaginación. ¿Qué más? Sobre... Ah, ok. Se ha hablado a través de la historia, por ejemplo, del catolicismo, de los procesos, de los cambios que hubo en los distintos concilios para ir estableciendo los mecanismos de, ¿cómo le llamaríamos? De supervisión de la feligresía en cuanto a la confección, a la presidencia, etc. Y leyéndola otra vez fue un libro sobre ciertos padres que incurrieron en jerezas con las iglesias que le van a las hijas de espirituales en el momento de la confección. Ellos... El santo oficio les aplicaba un castigo, una moral, que los juzgaba y les aplicaba un castigo. En esos años, digamos, aquí en el Virgen... En la época del Virgenato, aquí en la Nueva España, en México, en América. Y eran cuestiones como, por ejemplo, les decía, cuando el escribano redactaba, y cuando se tenía que referir al pecado, ¿verdad?, del pecado sexual del sacerdote con la feligresía, lo definía en dos términos muy interesantes. Él decía, eran... Fueron víctimas de torpezas... Torpezas... O sea, fueron víctimas... ¿Cuál era la otra palabra? Fueron víctimas de torpezas. O sea, para ellos, digamos, para los grandes prelados, para los grandes jerarcas, los que orientaban el poder eclesiástico en esos años, haciendo, como Foucault, un análisis histórico del poder, consideraban aquel desliz amoroso, ¿verdad?, que hoy en día, en una época moderna, pudiese ser considerado, pues, lo más sano y lo más natural. De hecho, en su libro, Más allá del bien y del mal noche, se... 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 se postula, se posiciona a sí mismo como un estoico-naturalista. Un estoico-naturalista. Entonces, eh... Es interesante, fueron... El escribano decía, fueron víctimas de... de... torpezas... ¿Cuál era la otra palabra? De torpezas... No recuerdo la otra palabra, ¿no? Pero entonces, es muy interesante aquí el uso del lenguaje y el uso del poder. Entonces... Ahora, hablando de la normalidad, tenemos que regresar a la idea de Platón y la idea de los eidos y de los modelos, ¿no? Para Platón, la normalidad va a ser la imitación del modelo. En este... en este lado... En este caso, es los modelos que existen en el mundo espiritual, en el mundo idealista, en el mundo de las ideas. Y todos aquí en la Tierra, en el mundo material, tenemos que asemejarnos a esos modelos que el cristianismo va a plantear que va a ser Jesucristo, ¿no? Va a ser el ejemplo de normalidad, va a ser el patrón de lo que es normal, ¿no? O sea, lo que es normal va a ser ser sensible, ser sacrificado, ser, este... la otra mejilla, etcétera. Que en este caso va a ser la gran crítica que va a hacer Nietzsche de la moral del esclavo, ¿no? Y que él no va a estar de acuerdo con el Nuevo Testamento cristiano. No es bien, va a favorecer en el Antiguo Testamento un canon que dibuja un dios implacable, un dios, este... muchas veces gran juez y gran rector y reaccionador a la interfección humana, ¿no? Bueno, gracias. Fíjense que, hablando de eso, de la... el conflicto entre lo colectivo y lo individual, Vygotsky, un gran educador ruso, era un colectivista, contrario a Nietzsche. Vygotsky decía que la sociedad era la que dictaba la moral. ¿Cómo? De una manera práctica. ¿Quién, perdón? La sociedad. La interacción social le va dictando al individuo la moral social. ¿Y cómo se la muestra? Por medio de la práctica, o sea, por medio de la práctica. O sea, un individuo aislado en una isla viviendo solo, jamás podría aprender. Porque era un gran educador Vygotsky. Entonces, para que tú aprendas la moral social, como no eres un hombre aislado, tienes que integrarte en una sociedad y empezar a chocar para que la misma sociedad te vaya poniendo los límites y te vaya diciendo ¡Ey, hazte para allá! ¡Ey, no me gusta esto! ¡Ey, esto no me gusta! Entonces ya uno va con esa interacción social, uno va aprendiendo y asimilando en su educación la moral social. Bueno, pero esto es precisamente un punto de vista muy contrario a Nietzsche, un punto de vista de Vygotsky. Ahora, hablando de la sensibilidad del individuo, creo que se había establecido en nuestras reuniones pasadas, y si es que estamos bien, que Nietzsche había considerado una flaqueza el sentimentalismo, una debilidad, no sé si lo estoy diciendo bien, pero tú hablas por ejemplo de una voluntad débil y de una voluntad fuerte. Es obvio que la voluntad fuerte no se va a detener por sensibilismo social. Es obvio. Entonces, aquí esto es importante destacarlo, que la voluntad fuerte va a ser un poco un tanto insensible. Ahora, había un francés que escribió un libro muy interesante, Julio Payot, que se llamaba La educación de la voluntad, y quiero mencionar ese libro porque él decía que la voluntad no era una cuestión racional, sino era una cuestión visceral, era una cuestión de las pasiones. Y esto es interesante porque realmente choca con la idea de Nietzsche. Porque Nietzsche, si dividimos el universo en dos partes, Nietzsche va a representar el sortista, el relativista, el artista, el innovador, y el pasional, el hombre natural que la religión critica. Yo creo que Nietzsche tenía un verdadero problema personal con la culpabilidad y la moral cristiana. Es obvio que Nietzsche creció dentro de una cultura cristiana. Y Nietzsche va a chocar con eso. Entonces Nietzsche va a desarrollar, porque en un tuplejo, yo no sé si la psicología moderna, me diría que a través de los estudios de Nietzsche, dibujar un perfil de su discapacidad o de su formación psíquica individual. Entonces, esto es interesante. Nietzsche va a tener una obsesión por la moral cristiana. No por la moral universal, pero sí por la moral cristiana. Porque esa es la moral que a él lo marcó. Y fue la moral que a él lo despertó y lo hizo reaccionar. Entonces, habíamos mencionado la vez pasada que así habló Zaratustra, siendo Zaratustra un filósofo, un mago o profeta persa, los valores persas, entonces, se van a sobreponer a los valores helénicos. Y él, además de ser un gran conocedor de la cultura helénica, fue un gran crítico de la cultura helénica. Entonces, para superar esa moral platónica débil, helénica, de todos iguales y pobrecitos todos, él va a poner una moral persa. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno venció a los griegos. Entonces, esa moral, Nietzsche se va a apantallar entonces con su rastro, con su libro, la ciudad de los árabes. Entonces, lo habíamos mencionado la vez pasada. Bueno, efectivamente, Nietzsche es un filósofo individualista y hace una gran crítica a un abstracto llamado sociedad, que no es un individuo. Es muy interesante, que ya había sido vista en el nominalismo de Guillermo de Oca. Entonces, efectivamente, un individuo es más concreto y más real. Yo, dice Nietzsche. Yo soy más concreto, más real. Yo existo. La duda metódica de Descartes. Y es más segura, mi verdad, en el sentido de que si yo me rijo por un abstracto que me impone un ser abstracto o una entidad abstracta llamada sociedad, eso yo lo veo más efímeno, más... Eso es humo. Yo soy de carmenes. Yo soy el que siento, yo soy el real, yo decido. Entonces, eso es un gran avance en la historia de la filosofía, porque hay que recordar que la historia del pensamiento comenzó siendo más deductible. Y los avances postmodernistas actuales tienden hacia lo inductivo, hacia la experiencia, hacia lo tangible, hacia lo real. Pues en ese sentido, Nietzsche es un filósofo muy valioso. Pero hay un problema con la culpabilidad y la moral. Nietzsche ataca mucho la idea de la culpabilidad. Y habíamos mencionado que en su libro El origen de la tragedia explora mucho ese sentimiento de la sensibilidad de los pueblos latinos, que se ahogan en un vaso de agua, como lo habíamos mencionado, y hacen escándalo por cualquier cosita, hacen una fiesta. Entonces, esa sensibilidad que no es muy propia de los países de primer mundo. Los países de primer mundo son racionales, no son de entusiasmo, son países de planeación. Tú hablas efectivamente del mundo de Nietzsche es un mundo caótico, un mundo improvisado, es un mundo de que no tú lo acabas de mencionar. Nomás agárrese bien al timón porque no sé a dónde vamos. Efectivamente, es la nave de los dos. Entonces, Nietzsche fue un gran aporista. Nietzsche fue un gran aporista, al igual que en su libro Hacía López Aracustra en el mal en muchos anforismos. Y habría que aplicarle a los escritos de Nietzsche un método como en vista de análisis literario, de una crítica literaria, en donde aquí ya las interpretaciones deben de ser, deben de quedar fuera, o lo más que se pueda. Yo sé que sea algo imposible, pero lo único que tenemos de Nietzsche es su texto. Y ha sido traducido, no sé si bien o mal traducido, pero tenemos que decodificarlo. Y para decodificar a Nietzsche tenemos que entender completamente su sistema, si es que existe, conocer todas sus obras, decodificar. Entonces, es el gran trabajo que hacen los estudios literarios que se pueden ser aplicados a los libros de filosofía. Entonces, existen teorías de críticas literarias postmodernas muy interesantes, donde ya no caben los aspectos biográficos, ya no entran aquí, ya no entran los aspectos por ejemplo, el nuevo criticismo no considera si Nietzsche tuvo problemas de definición sexual, no, el nuevo criticismo que es una corriente norteamericana contemporánea es, aquí tengo los libros de Nietzsche, es lo único que tengo, no lo conocí, pero con esto voy a trabajar, y voy a decodificar qué fue lo que realmente hizo eso. Y obviamente, yo estoy seguro que Nietzsche fue irónico, me atrevo a decir que creyó profundamente en que me atrevo a decirlo, y como mencionaba yo la vez pasada, ya se me termina el tiempo, fue un avangar que se esmeró por escandalizar a la burguesía, fue un verdadero abanderado de la contracultura de su tiempo. Yo creo que Nietzsche no sé si puede ser llamado una diva de la filosofía, ¿no? Sí hay mucho de un filósofo femenino en Nietzsche por el hecho de que yo no encuentro una lógica racional, una cadena, encuentro intuiciones, encuentro ideas artísticas muy interesantes que sí son y se sienten. Hay mucho de intuición en Nietzsche, una pareja femenina. Hay mucho protagonismo en Nietzsche, es un gran protagonista y podemos decir también que él fue un sincero escéptico, un gran crítico de la cultura de su tiempo, un gran escéptico de la religión. Yo creo que Nietzsche sabía que ni en el protestantismo ni en el catolicismo estaba la plenitud del Evangelio, si es que algún día creyó en ello. Pero sí, ¿no? Luigi Perandello, el gran dramaturgo siciliano, estuvo enfocado en tratar de investigar ese lado que Nietzsche exploró y esa personalidad que tuvo Nietzsche del lado femenino, el lado pasional, el lado de la improvisación, de la voluntad, de la pasión, con todo lo que es el lado masculino del planeamiento, de la tranquilidad, de las metas, de los objetivos, de la consistencia. Por otro lado, el lado femenino de Nietzsche, el caos, el superhombre, el protagonismo, etcétera, la diva. Entonces, Luigi Perandello estudió un libro muy interesante de un psicólogo francés, que se llama, no recuerdo el nombre, pero este psicólogo escribió un libro titulado Los trastornos de la humanidad y él quería encontrar una base científica al romanticismo. Yo creo que sin lugar a dudas, Nietzsche es uno de los grandes románticos, uno de los grandes románticos. Y la idea de que, la idea que quiso establecer Pirandello en su obra literaria, en su obra dramática, de que la gente como Nietzsche no son locos, son simplemente diferentes, pero dentro de una cultura que premia la racionalidad, el planeamiento, el orden, obviamente que este grupo de personas machistas van a quedar relegadas, no porque estén mal, sino simplemente, y es lo que va a tratar de establecer en una búsqueda de encontrarle una base científica romántica, simplemente personas diferentes, o sea, nosotros somos diferentes. a tratar de justificar la idea de que yo no puedo, perdóname, comprometerme a nada, porque no voy a vivir un futuro, y por eso no voy a ser un delincuente, simplemente soy diferente, yo no me puedo comprometer a que voy a llegar a esta hora del trabajo, no me puedo comprometer a que voy a tener esta relación sentimental por toda la vida, o sea, etcétera, entonces, esa idea de la libertad de la que habla Nietzsche no es precisamente algo que se va a defender hoy en día una idea patológica, es simplemente una formación psíquica distinta, una formación psíquica distinta que a través de la historia ha sido discriminada y relegada porque las personas que han ostentado el poder no han compartido esa formación psíquica, ¿no? es algo muy interesante entonces Nietzsche finalmente va a ser un gran aforista y yo creo en una moral si quisiéramos cerrar aquí esta historia yo les diría que los seres humanos somos como bloques de cuadrados de mármol y tenemos que aceptar que haya un Jesús un criador que nos dé martillantes y nos van a doler y todos aquellos que no quieran porque Nietzsche era muy sensible Nietzsche fue muy sentimental se cuenta en su biografía que una novia le dijo que no y se sintió muy mal y ya nunca se casó entonces le faltó esa persistencia y esa maronilidad para ser constante y no dolerse cuando la moral te pula te pula como el sucio ¿no? el ritme la glonda va a 10 de la glonda en un silk que el pasapro su будто y la glonda 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 Gracias por ver el video.